Tiene imposibilidades de nada, digo, bueno, no lo veo. Pero sí, espera. Ay, uy. Se me fue, boludo, la puta madre, se me fue, amigo. Pero es un hijo de remil puta, boludo. Tanto va a amagar posta, amigo. ¿Quién es, boludo? Tornudo de lojete, amigo. Qué bronca que tengo, posta. Lo cagaría trompadas, amigo, te juro. ¿Qué pasa? Opinar. No, no, a ver. Yo opinar puedo opinar de un montón de cosas. De hecho, yo si estoy con mi mujer y pasa una mina que tenga un culo bárbaro, yo lo miro. Pero si lo dices, si solo lo miras. No, no. O sea, tenemos esa confianza con mi mujer. Yo, al fin y al cabo, al fin del día, siempre vuelvo a casa. No, no, a mí me parece bien eso. Y mismo ella, si hay un chabón que está lindo, lo mira. Lo miras. Yo no... Tú le miras también al chabón y le respondes, pero ¿cómo le miras? A ver, suena raro. Suena raro, ¿no? ¿Cómo le miras? ¿Cómo le miras? Te miras mal, ¿no? Cuando tu mujer le mira, le dices tú. Eh. Yo soy muy seguro de mí. ¿Estás seguro? Muy seguro. Eso es bueno. Saca el clima y mande a la mujer de Flyer. ¿Qué? Hola, amiguitos. Soy yo. Hola, amiguitos. Soy Mickey Mouse. El mío está medio hecho concha. El Mickey Mouse está hecho concha. Hola, amigos. Hola, mene. Uy, mi Mickey Mouse te da un miedo. Ay, amiguitos. Esta. Dale, va a esa puta. No. Porque eso es así. ¿Eso es lo que se merece? No. No, amigo. Este está roto. Esta es re. Re. Sí. No. Más acá. Más allá. Ahí está. Es así. Es una vuelta. Ahí vos. Ahora. Re. ¿Suena? No se escucha. No. Ahí. Nadie se escucha nada de lo que estamos haciendo. Quiero que lo sepan. A mí no se me escucha. Tampoco. Se escucha. No. Estamos todos como estúpidos así. En realidad nadie se le escucha nada. Enérgicamente, hijo, ¿no? Voy a tratar de no exagerar nada. Y no me voy a morder tampoco. Vamos. Cuando quieras. ¿Vas? ¡Hijo de puta! ¡La concha de tu madre! Amigo, tenés que pelado. Tenés que pelado, amigo. Amigo, ¿por qué no me avisaste? ¡Me sacaste todo, amigo! Amigo, tenés que pelado. Amigo, tenés que pelado. No me digas que es eso, amigo. Ah, bueno. Facu, muy de Gil, perdonar una cuerneada. Me pone uno. Pará. Nos vemos, gente. ¿Pero qué les pasa, culiao? Pará un poco. Dicimos que me hacen aca, me fronté a que me hacen aca. Está bien que sea un cornudo, amigo. Amigo, algún día te van a hacer aca, ya va a ver. Y cuando te hagan aca, te va a acordar de mí, culiao. Ya va a ver. Te van a hacer aca, amigo. ¿Sabés qué? El amor de tu vida te va a hacer aca. La persona que vos pensás que nunca te va a hacer aca, te va a agarrar y te va a romper el corazón, amigo. Al frente tuyo, se va a agarrar y va a estar con tu hermano encima, hijo de p***. Repelente, flaco. Me llamo Davos Eneise. ¿De qué querés que sepa, boludo? De autos. ¿De qué querés que te hable? De Reutemann. De cena, boludo. ¿De qué querés que te hable? Díganme, chicos. Si quieren que yo hable de Juan Manuel Fangio, hablo de Fangio, chicos, eh. Cinco veces campeón mundial, hablo de Fangio, si quieren. Pero la verdad es que yo hablo de p***, muchachos. ¿Qué querés que les diga? ¿De tenis, Davos? No, dije deportes, eh. Dije deportes. No, aburrimiento de cinco horas. Mamita querida. No, 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 no. No, no, no. Amigo, es una genia. La verdad que fue muy linda haberla conocido. Capa mal, ayer salimos joda. Hacere cinco hijos. Nah, 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 nah. Esto es mentira. Esto es mentira. Esto no puede ser verdad. ¿Es real? No, espera, espera, espera. Yo tengo que chequear tu información. No puedo creer. No, espera. Esto se fue de las manos. ¿Qué onda con lo de MTV? Están re locos. ¿Tendrías problema en que si te cruzo por la calle hunda mi rostro en tu trasero? Para que creo que no entendí. Lo voy a leer de nuevo. ¿Tendrías problemas en que si te cruzo por la calle hunda mi rostro en tu trasero? No. Hola, un y yo desayuno, poca y un pucho. La otra te pucho. Tiene 10 años. Tiene 10 años. No, Lucas. No, Lucas. No, gracias Robles. Ah. ¡Mari! ¡Pero tiene razón! ¡Esto es de ustedes! ¡Esto es de ustedes, gente! ¡Ey! ¿Dónde estoy? ¿Qué diablos es este lugar? Todo parece tan... ¡Hijo, por favor, respeten! Uno pasa del padrino. ¡Eh, bueno! ¡Vamos! ¡Pum! Si no cae ahora, pichón. Tractor en mano, hijo de puta. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya! ¡Pum! ¡Pum! !! Esto es mejor que la fiesta de Sissi. ¡Ya ya! clip para Sissi. Vamos a jugar estos 80 dólares en las minas Si esto llega a salir bien Elegí uno Elegí uno Elegí, dale Dale Vos no querías elegir Mirá si le ponías los 80 dólares Salías esto, boludo, cuando yo lo buscaba en Google ¿Qué? ¿Qué es esto? No Parás, ¿qué? Nada, amigo, ¿qué es esto? Me redoxearon, boludo Nada, nada, jodeme Esto no lo hice yo ¿Quién es el hijo de mil puta? No ¿Qué hijo de puta? No lo puedo creer No, eso sale con juguito Amigo, traspasó el gusto ¡Famio, son suracos! ¡No, no, está pudrido! ¡No! No, no, está pudrido Gracias por ver el video.